El honor de estar aquí con ustedes. Como han visto, parte de lo que hago es analizar. Y hoy he llegado a una conclusión, que la viralidad nos está atacando por todos lados. Sí. Hoy, a diferencia de lo que pasó cuando se inventaron los libros, el otro día leía un resumen que decía que la humanidad tardó 10 años en absorber un libro, cuando empezaron. Hoy, las cosas las estamos absorbiendo por horas. El Internet es una maravilla, nos da muchos elementos, nos da todo lo que necesitamos. El otro día platicaba con mi hijo, le platicaba una experiencia histórica. Que yo de niño había ido a una biblioteca, cosa que ellos no conocen. Es impresionante. Para ellos ir a una biblioteca es todo un evento. Pero un evento arcaico, porque todo lo tienen en la computadora. Y bendito Dios, todo es igual. Hoy Internet está por todos lados. Los números son impresionantes. A pesar de todo el rezago y la brecha digital, está en todos lados. ¿En dónde nos informamos? Hoy hay una guerra en las redes sociales. Todo está en las redes sociales. El tema, la vida, la historia, las noticias. De eso nos nutrimos. Pero verdaderamente, ¿somos más sabios? ¿Sabemos más? Y esa es una pregunta que diario me hago. ¿Sabemos más? ¿Somos más inteligentes? ¿Tenemos conocimientos? Y no tengo respuesta. Hoy, no sé si hayan visto este video, las noticias vuelan. Esta mujer dio una conferencia, se estaba quemando su casa. Y en menos de cuatro horas había todo tipo de videos. Se hizo famosísima. Hicieron raps, hicieron mix de música. En menos de cuatro horas. Y nadie sabe por qué. Nadie sabe que se le estaba quemando la casa. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que hoy, vivimos del meme del día. Nos dormimos con el meme, nos levantamos con el meme. ¿Cierto? Esa es nuestra vida. Desafortunadamente. Y entonces, estamos viviendo crisis, tras las crisis, tras las crisis. ¿Pero y por qué todo este choro? Por la simple y sencilla razón de que estamos dejando de analizar. Estamos perdiendo la capacidad para analizar las cosas. Nos estamos convirtiendo en una sociedad repetidora y repetidora. De los memes. Y perdemos contextos. En el 2006, tuve la oportunidad de hacer una investigación, o hacer un ensayo publicado. En donde quería yo saber cuál era el efecto de la comunicación en las elecciones del 2006. Y en mi investigación definí una cosa que decía, opinión publicada y la opinión pública. Son cosas totalmente distintas. La opinión publicada es en donde vive todo lo que las instituciones públicas o privadas meten como información. Y ahí se crea una opinión que no es pública, porque está de alguna u otra manera dirigida. Y está la opinión pública como tal, que es lo que pensamos. En aquel momento, 2006, las redes sociales empezaban a jugar un pequeño papel. Un pequeño papel que en aquel tiempo funcionó muy bien. Hoy, tratando de hacer un análisis de lo que está pasando, estamos totalmente perdidos. Tenemos, en la opinión publicada, los medios masivos, las redes sociales, las redes sociales que maneja la gente. Porque hoy por hoy, todos conocemos los bots, los famosísimos bots. Y entonces, hoy memes, ya no sabemos cuáles son ciertos, cuáles son inducidos. Y entonces, hay una mezcla. Pero si ustedes ven este esquema, en donde dice opinión pública, no hay nada. No estamos teniendo absolutamente nada. Repetimos y repetimos y repetimos historias. Un día llego a una boda, y empiezo a platicar con el esposo de una amiga de mi mujer. Y empieza a decir que la reforma energética era una porquería. Y entonces, él no sabía que yo había estado trabajando justamente para Pemex, en el proceso de la reforma energética. Y entonces, lo oía y lo oía decir. Y de pronto, me le acerco y le digo, oye, ¿ya leíste la reforma? No, pero es una mierda. ¿Bajo qué argumento? Y hoy por hoy, me pasa algo muy curioso. Tengo casi 10 años trabajando, no nada más para empresas públicas, sino para empresas privadas, sino también ahora en proyectos de gobierno. Me ha tocado analizar documentos, me ha tocado meterme a las reformas, a los documentos estratégicos de diferentes entidades, gobiernos, secretarías, etc. Y he empezado a entenderlos y he visto cómo han ido evolucionando estos documentos. Lo importante de esto es que la gente opina sin conocer. Y eso a mí, en lo personal, me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes regresan a ver este esquema, toda esta información que nos está generando las redes sociales e internet, como una maravilla, hay que aceptar que está toda la cultura, toda la sabiduría está ahí. Los que no la estamos tomando somos nosotros. Y entonces nos convertimos en repetidores de memes. La opinocracia. Estamos viendo caer los medios de comunicación bajo el concepto de comunicación masiva. Platicaba yo con un productor de una televisora, nada más hay dos, ahí viene otra, y me decía, rating ya no es un juego, rating ya no funciona. Tenía yo un programa que tenía 24 puntos, y hoy si alcanzo 9, soy de los mejores programas. La televisión va en declive, los periódicos van en declive. Y entonces de pronto decimos, ¿qué pasa o qué va a pasar? ¿A quién leemos? ¿A quién le hacemos caso? Y entonces aparece todo este ruido. Y si ponemos los memes, pues seguimos repitiendo memes. Para fortuna o desgracia, me van a oír repetir esto para bien o para mal. Hoy por hoy, esta es nuestra vida. Hace dos días llegó una junta a una dependencia de gobierno, habíamos cuatro personas en una sala, de pronto el funcionario se atoró, no pudo llegar a la hora, estuvimos 20 minutos esperando, pero de pronto se acabó la plática. Y fue impresionante ver en una sala a cuatro personas no comunicándose, cuál era la reacción automática, la que están viendo en la pantalla. Todos viendo su teléfono. Yo me puse a ver hacia afuera porque no había plática, no había forma de conectar con la gente. Y tocábamos temas así de que, ah, se escapó el chapo. Tres cosas, todo el mundo regresaba a sus teléfonos. Ah, que caíte el castillo. Y todo el mundo regresaba a su teléfono. Y yo decía, esto es surrealista, surrealista. No puede ser posible. ¿Dónde estamos? En noviembre tuve la oportunidad de estar en Tokio, en un vagón de metro con aproximadamente 400 japoneses, todos conectados a su teléfono. Venía yo con una persona latina y éramos el escándalo porque veníamos platicando. Todos los demás venían clavados en su teléfono. Entonces, hoy somos una sociedad pegados al teléfono. Y eso no nos está llevando a nada nuevo, a nada bueno. Tenemos que esta viralidad, esta inmediatez, está matando los medios, la opinión pública, los contenidos, pero lo más importante es que está matando el contexto. En diciembre, a principios del año, regreso a esto. Mi trabajo me da la oportunidad de hacer tres cosas, como lo decía Federico. El ser consultor me da la oportunidad de llegar a las compañías, yo digo que, digo como con rayos ex en los ojos, veo los problemas que ellos no saben que los tienen, trato de solucionarlos. evolucionarlos. El hacer las investigaciones me da contexto. Busco documentos. En mi oficina me odian porque cuando vienen y me dicen no encuentro nada en internet, lo primero que hago es voltearme, escribir lo que estamos buscando y siempre aparece. Siempre. entonces ya saben así como que cuando van a entrar a mi oficina dicen y lo peor es que lo va a encontrar. Entonces, no hay documento que yo no pueda encontrar en internet, esa es la maravilla de internet, pero no estamos haciendo ese trabajo. Y finalmente, el análisis político me ayuda a generar y tener una visión de hacia dónde van las cosas. ¿Saben cuál de estas tres chambas es la más infame? ¿Cuál creen ustedes? Esta última. Primero, porque nadie me cree. Porque no voy con los memes o no digo lo de los memes. ¿Sí? Y segundo, porque todo esto está generando una ola de incredulidad en este país. Y eso es lo que a mí me preocupa. a principios del año en una comida con unos amigos me preguntan a pareja oye Marco ¿tú qué crees cómo le va a ir a México en 2016? Porque yo creo que nos va a ir del carajo. Porque el dólar está muy alto, el petróleo está muy bajo, hay corrupción, el país... Entonces yo decía ¿me están preguntando o me están informando? ¿no? Y yo les decía oigan, pues fíjense que yo no veo las cosas tan mal. Y primera cara de este güey que está diciendo. Yo les decía miren, para bien o para mal el país está cambiando, el mundo está cambiando. Las expectativas que siempre ponemos es hay una crisis en el mundo y hay una crisis en México. Yo me volteo y digo ¿crisis? Cuando hace algunos años mi sueldo cada mes subía entre un millón y dos millones de pesos. Yo vivía en los pesos con muchos ceros. Eso era una crisis. Ahora yo no la estoy viendo. Entonces yo les decía fíjense que el país está está cambiando, se está transformando y hoy por hoy sí, la humanidad está cambiando. No podemos seguir viviendo el petróleo. Eso es definitivo. Los avances tecnológicos nos están llevando a caminos que no teníamos pensado. Alguna vez hace poco le platicaba yo a alguien que para mí uno de los inventos más importantes fue el fax. El fax permitió la mitad de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál creen que sea el invento que está cambiando la humanidad hoy? ¿Saben cuál va a ser? Y se acordarán de mí. Los drones. Es impresionante lo que se están haciendo con los drones. ¿Sí? Pero no lo alcanzamos a ver. Si ustedes ven la lista de las carreras que hoy no existen y que van a ser las carreras del futuro la mitad tiene que ver con drones. No lo alcanzamos a ver. Y entonces yo les decía ok, pero la crisis está ahí en el mundo y lo que va a pasar es que va a cambiar. ¿Y México? México está evolucionando. Entonces me seguían viendo con cara de loco. ¿No? Entonces yo les decía a ver ¿cómo inicia este año? El petróleo ya no va a subir. La gasolina ya no va a subir. Mal o bien. La luz mal o bien está bajando. El salario mínimo se desintexó. Ya no hay pretexto. Y esto se lo decía yo a mis amigos a principio de año y ayer el presidente de los empresarios decía no tenemos razón para subir los precios en México. El 85% de lo que se vende en los supermercados son productos nacionales. Si ya no sube la gasolina, si ya no sube la luz, si ya no hay el salario mínimo es un término de aumento de todo lo que antes era, ¿cómo por qué vamos a subir el precio? Entonces estamos viviendo un país con una inflexión muy baja. Ya no hay coordinadora. Hace rato venía platicando con un amigo y decía ya no hay coordinadora de maestros. ¿Han oído hablar de la coordinadora de maestros últimamente? Ya no está, ya no aparece, ya no es un tema en el país. Eso va a cambiar las cosas sí o no. Y si ustedes se ponen a ver hay una infinidad de cosas que se han hecho, que se han logrado que yo no sé si esté bien o mal. pero el país está empezando una nueva dinámica. Y lo remataba yo diciéndoles al final de cuentas ¿cómo quieren que les vaya a ustedes? Si ustedes quieren que les vaya bien al país le va a ir bien y al mundo le va a ir bien. y esa es un poco la idea de si nosotros analizamos, regresamos al contexto, regresamos a los análisis y nos alejamos un poco de los memes podemos empezar a ver las cosas de manera diferente. Ustedes se podrán imaginar la presión sin querer que yo le meto a mis hijos con estos choros. Terrible para ellos. Pero otro día me platicó mi hijo una anécdota que me dio mucho gusto. Estaba en la escuela llega un compañero y le dice oye güey ¿ya viste que pasó esto? y mi hijo se voltea y le dice oye ¿en dónde lo leíste? ¿en el Reforma? ¿en el Reforma o en el Deforma? A ver espérame sí y no es cierto es en el Deforma. Y no saben el gusto que me dio porque al final del día el que las nuevas generaciones que nacen con todo esto empiecen a regresar a un contexto empiecen a regresar a analizar cosas a leer cosas y ver más allá de lo inmediato que salen sus teléfonos yo creo que eso va a ser que como humanidad como mexicanos podamos seguir avanzando. ¿Cómo queremos que nos vaya? Bien en función de las grandes oportunidades que tenemos. vean los cambios que bien o mal se están dando en el país y yo creo que eso es lo más importante. Una recomendación dejemos el celular a un lado y regresemos a contemplar las cosas regresemos a contemplar la vida regresemos a contemplarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. aplausos aplausos a a a a a